Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today, not tomorrow Get out my way, please, I'm trying to get paid Not today Besar el perfume que usas en el agua con la que te bañas De todas las cositas que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esta noche cual si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Con tus ojos marrones con esa brecha cerveza Esta cara de niño y esa risa nerviosa I'm addicted to you, but it's on me too, baby Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer I'm addicted to you, but it's on me too, baby Baby, I'm addicted to you, y quiero que te dejes querer